Recuerda que si quieres juegos con muchos descuentos, pásate por esta gran página de videojuegos Kingwing. Te dejo en la descripción toda la información para que puedas ingresar a ella y que realmente la disfrutes. Realmente te la recomiendo. Oye, estamos de regreso, ahora estamos en Sky Jackets. A ver, vamos a ver qué tal. El objetivo es quedar en primer lugar, así que vamos entre los tres primeros lugares, pues está bien, pero realmente yo quiero llegar al primer lugar, así que vamos a ver qué onda. A ver, uno, tengo que tener uno por aquí, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a tratar de no cagarla. Ok, nos lo cagamos bien, empezamos bien, empezamos bien. Vamos a que... Ah, qué tal. Perfecto, perfecto, perfecto. Andamos al otro. A ver, vamos a ir por este lado, vamos a meternos al barco, vamos a ver si no hay alguien en la parte de arriba del barco o alguien que venga entrando. Ah, no, no puede ser, lo dejé rojísimo, lo dejé, yo sé que lo dejé rojísimo, ya no vi la muerte, pero yo lo... Ahí, por acá atrás, alguien por acá atrás va a llegar, alguien por acá atrás va a llegar. Voy a ir. O alguien está parado o no tengo la más... One. Vamos a aprovecharlo, no vamos a desperdiciar eso, ¿verdad? Muy bien, pasamos a la escopeta, un arma que yo odio en este juego. Ahí, ¿me trae a alguien? No, no, no voy a entrar. Lo dejé tocado, lo dejé tocado, lo dejé tocado. Ok, se va a ir, ¿eh? Se fue, se fue, se fue. Ok, lo matamos. Estamos largos. Puta, soy pésimo. No, no, no. No. Voy a entrar por aquí, alguien tiene que aparecer por acá. Largos tiene muy buen alcance. Pero si la sabemos apuntar, creo que va a ser mejor. Ok, no vamos a perder la cabeza, no vamos a perder la cabeza. Ah, 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 bueno. No, puta de la verga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que aquí no estaba atrás de mí, aquí no estaba. No. 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 Eso me pasa por estar bien el marcador. O sea, qué raro que haga exactamente cuando lo hago, casi me matan. Ok. A ver, a ver. Ah, ah. No, tu puta madre. No, no puede ser, no puede ser. No puede ser. Es que, es que no puede. No puedo creerlo. Vamos a matar, eh. Ok, ya lo matamos, lo matamos. Ah, ah. Ok. Ah, ya lo maté. Ok. 90. La HBK. La HBK es buena, la HBK es buena. Es buena, es buena, es buena, es buena. Bueno, bueno, bueno. Ok, perfecto. Estoy muy tocado, estoy demasiado tocado. ¿Alguien por aquí? Sí, alguien por aquí, ¿no? Yo vi aquí, 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 aquí. No, ya no. Me hubiera ido, me hubiera ido. Ahí está, muy bien. No. No. Ok. Ok, vamos bien. Ok, 130. Son tres bajas de diferencia. Vamos a ver qué. Ok. Dos bajas de diferencia. Uy. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Por aquí tiene que haber, por aquí tiene que haber algo. Por aquí tiene que haber. Por aquí escucho un sniper. Oh, sí, yo lo sabía. Aguas que se nos viene el quickscope, eh. Se viene el quickscope. Mira acá, bien chido el quickscope. ¡Lol! ¡Lol! Uy, 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 lo aporté de mi vida. ¡No! Ven, puto. ¿Este qué? ¿No puede ser? ¡Ah, dale! ¡Mira! Ay, me iba a matar ahí mismo con ese güey. Ni pedo. Por favor, por favor. Es la bazooka, es la bazooka. Sí, sí, sí. ¡Ja, huevo! Es el cuchillo, el cuchillo. Venga, venga, ya vamos a acabar. Vamos a acabar, vamos a acabar esto, vamos a acabar eso. Vamos a acabar esto. Vamos, los puños, los puños, los puños, los puños, los puños. Son dos, son dos golpes. Ok, perfecto, perfecto. Estamos a, vamos a nada, estamos a nada, estamos a nada. Venga, 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 venga. ¡No! Por favor. Vamos, vamos a los puños, vamos a los puños. ¡A huevo! ¡Sí! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Me cagué! Les juro, creo que me golpeé el micrófono. ¡Me cagué! O sea, el momento que me golpeó, dije, verga, ya valí madre, ya valí madre. ¡Azo puta madre! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Bueno, bueno, aparte, realmente empecé, empecé mal, inicialmente empecé mal. Y después dije, bueno, ya huevo, a huevo. Estuvo muy chido, estuvo muy chido. 22 a 19, bueno, no hay pedo. En primer lugar. ¡Jumbilla! No hay pedo, no hay pedo. Creo que todos morieron igual varias veces. No, aquí no, no me importa si muero muchas veces aquí. Ay, Dios mío, espero que les haya gustado. En serio, espero que les haya gustado, le den su like. A pesar de los face ahí. Espero que les haya gustado, a favor. Y nos vemos para la próxima. ¡Hasta luego! ¡Luego!